Y un grupo de 120 pescadores cortó el paso hacia la isla de Chiloé exigiendo mejoras laborales en la zona sur de Chile. Los trabajadores de Dalcaüe solicitan el aumento de la cuota de extracción del producto marino, así como la instalación de GPS en los barcos. El día 13 nosotros teníamos una reunión con el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca. Pero aparte de eso, teníamos programado el día 14 de movilizaciones, así que esperamos que las respuestas que nos traiga el subsecretario de Pesca sean por lo menos de nuestro grado. ¿Hay algunas solicitudes que ellos hacen que escapan a una disposición regional o institucional? Porque tienen que ver con modificaciones de la ley, que son a través del Congreso y que se han intentado hacer y que son historias que se van repitiendo. Pero el hecho de estar dialogando con ellos es permanente. Ahora, ellos pueden suponer, siempre se puede respetar eso de con qué tiempos las soluciones que ellos proponen pueden ser resueltas. Como les digo, unas son de tipo normativa sectorial, otras son de normativa nacional y otras son de leyes definitivamente. Cosas que ellos pusieron hoy día y se las expusimos, que son temas de largo plazo, que han pasado muchas veces por el posicionador satelital. Por ejemplo, es un asunto que viene desde el 2012, 2013 en la ley. Y hoy día tiene una fecha de presentación que era el 9 de febrero y se postergó por una propuesta de un diputado de la octava región. Y se logró solamente un consenso de postergarlo en su entrada en vigencia hasta agosto. Y ahí hay un trabajo que ya escapa a las instituciones. Y la dirección.